Los Hermanos Fueres Gracias a tu amor vivo feliz Pienso que yo nací para ti Decirte que tú estás dentro de mí Eternamente estarás aquí Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Y que viva nuestro amor Que nunca se acabe Porque te amo Gracias a tu amor vivo feliz Pienso que yo nací para ti Decirte que tú estás dentro de mí Eternamente estarás aquí Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Para Belén Porque la llevo en mi corazón Báilalo Sigo con fuerza Con rayas, con zapato